Paola publica unas fotografías espectaculares, nada más vean dice la playa, la noche, el vino y los mosquitoes, así puso los mosquitoes, enero 2024, mija no te vaya a picar un mosco, pues estás muy destapada, miren aquí se le pueden ver como le picaron los moscos en la pierna, pero bueno la foto bien sensual, a poco no, ella así como mantis religiosa.